Lo último que está sonando con el ritmo de grupo de moda, dice Ven te cuento de una vez Tu descanso es en la cama de mi pies Ven te cuento, un, dos, tres Tus pasitos son de canso y de tres Dime si hay otro lugar para negar mi corazón Ay, tienes razón, tu culpa no, tu culpa no, 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 no Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos trajamos, no, no, no Si tú quieres un abaco, yo que llevo un abaco, yo lo llevo bien Vente más acá, vente más acá, vente más acá Y baila la copia Y enamorados de calor, nos perdimos bocados en el río Dime si hay otro lugar para negar mi corazón Y haz Maravilloso yED Mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, 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 no Si tu vende tiene beso y tu cuerpo tiene la sola reclamo Si tu vende como al lado y yo que me he colabado ya lo mismo me engaño Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá